Música 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 No lo intenté, hasta el alma me juzgué Gracias por ver mi alma Gracias por ver mi alma Y me acostumbré a esa forma de que todo se guía No sabría Pero un día cascó por enfrente de tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolví en la ilusión, la ilusión de vivir De volver a salir despierto y sentirme acuerdo Tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor de creer en algo simple Si te atreverlo, gracias a ti por insistir Gracias a ti poder venir Y valió la felicidad No me cansan de ti Y decir que me llevaré toda mi vida ¡México! 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 ¡Bravo!